Presta atención a este informe porque el tabaco nos expone a cientos de enfermedades que pueden resultar mortales, no es solamente pues sencillamente el cáncer, ¿no? No. Un estudio realizado demuestra, es más que los jóvenes, son los más vulnerables a contraer algún tipo de enfermedad a causa del tabaco. El tabaco es un enemigo que atrapa a millones de personas en el mundo y sigilosamente acaba con sus vidas. Según De Vida, en Perú hay más de dos millones y medio de consumidores de cigarrillos. Y lo más alarmante, el peruano promedio inicia el consumo de nicotina a los 13 años. Se trata de una droga altamente adictiva. Afecta tremendamente y genera más o menos 120 enfermedades, de las cuales 60 son más o menos malignas. De los 17 tipos de cánceres más frecuentes que manejamos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, El cáncer de pulmón, cáncer de laringe y lengua son los que están vinculados fuertemente. El cáncer de pulmón obviamente da a gente de todas las edades hoy en día, ya no es como antes, que era propio de los viejitos. Hoy día contamos con cáncer de pulmón y gente joven de 26 años. El Ministerio de Salud impulsa políticas para promover áreas libres de tabaco, a través de la vigilancia y fiscalización en lugares públicos. Pero recuerde que en el caso de los menores de edad, es responsabilidad de los padres, educación y vigilancia del entorno social de sus hijos. En coordinación con las políticas emitidas para luchar contra el tabaco, se están sacando ordenanzas municipales que hagan que se regule el expendio del consumo y de la venta de tabaco en menores de edad. En primer lugar es la imitación de los pares. El problema está de que ellos, por no quedar fuera del grupo, están fumando. Más adelante se forma el hábito. El hábito es una especie de adicción. Para Jaime Delgado hacen falta leyes más severas sobre la publicidad, pues si bien está prohibida en medios masivos como la televisión y la radio, los anuncios se colocan en lugares estratégicos. En los puntos de venta, en las discotecas, ahí están saturando de publicidad y principalmente a los niños, repito, y a los adolescentes. Entonces esto es un abuso que tiene que parar. O sea, el tabaco es muerte, el tabaco es cáncer. ¿Por qué le estamos dejando tanto chance y tanto espacio para que siga matando a la gente? Recuerde, el tabaco aumenta la gravedad del asma en los niños y deteriora el rendimiento de los pulmones. Afecta a quien fuma y a quien aspira el humo del cigarro. Tres de cada cuatro pacientes se dan cuenta de que padecen cáncer cuando este está en su estadio final. Tome conciencia y este 31 de mayo, únase a las celebraciones por el Día Mundial Sin Tabaco.